Música 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 Soy yo de tierra, de arena o de llave Hacen tan pequeños lo poco que soy Y a veces me alienta Dios las que quiere Yo vengo destino de donde vos Quiero salzar de la rama de un trobes Gritar su belleza a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa grabura que viene del mar Bravo!